ahora Muy bien, pues por lo que veo tenemos a Carlota una o dos Joanas Marta, Nuria que no supongo que es la misma No, somos distintas Ah, pues una con micrófono y otra sin micrófono Vale, pues, perdona, soy fatal Bueno, pues decís vosotras Bueno, yo si te soy sincera me he unido para ver también qué dudas tenían mis compañeros y así a lo mejor de ahí también sacar información, ¿sabes? Porque yo más o menos he ido siguiendo los apuntes y me he ido enterando bastante bien y al final he conseguido validar algunos archivos Pero bueno, yo prefiero que si algunas de mis compañías tienen dudas más específicas y las plantean, pues a lo mejor a partir de ahí yo también puedo Muy bien Fantástico, Nuria Si no tenéis preguntas concretas que suele ser lo normal en este tipo de reuniones si queréis, no sé si habéis visto el vídeo que subí sé que es un tostón de 40 minutos pero si lo habéis visto si tenéis preguntas del vídeo dudas Yo sí que tengo una duda perdón No, adelante Yo sí que tengo varias dudas del vídeo y al principio cuando explicas las DTD pone en el ejemplo del día en el que haces como más hincapié con el símbolo del más detrás de festivo o programa y no entiendo realmente ese más que indica que puede haber más de un día o sea, no entiendo porque cuando le quitas ese más se deja de validar Vale, pues dame un segundo que vamos a abrirlo voy a abrirlo aquí en mi ordenador y os comparto la pantalla y vamos a me parece una pregunta fantástica para empezar dame un segundo Ok Voy a parar mi vídeo y ahora vamos a ir aquí Avisadme cuando todas podáis ver mi pantalla Ahora mismo no Ahora sí Yo no Hay que dar un vídeo No, en principio que a partir de pantalla debería ser visible Esto es lo que os enseñé Carlota preguntaba sobre esos dos más Entiendo que los dos o uno no sé cuál es el que te duda El más interesante y el que pusimos de forma artificial Carlota fue este segundo más que hace que todo sea un poquito más complejo La idea es que si te fijas Déjame expandir esto porque Mira Si te fijas no tiene mucho sentido este más segundo desde el punto de vista digamos lógico Un día o es festivo o no lo es La idea un poco de aquí era construir un horario de programación de televisión que hubiera días donde no hubiera televisión que fueran festivos Sé que no es realista tampoco pero al final no deja de ser un ejercicio Entonces lo que añadimos fue este segundo más para forzar a que un día pudiera ser festivo y además tener el programa Si yo elimino este más Si tú ahora lees dices día está compuesto por una fecha hasta ahí ningún problema ¿verdad? Y después tienes opción de elegir un festivo o un programa Si yo lo tengo tal que así lo que estoy diciendo es que o acepto que es festivo y ya está o acepto que es un programa y si acepto que es un programa puedo tener un programa o muchos programas ¿verdad? Pero si yo añado este segundo más lo que estoy diciendo es que esta cláusula de aquí esta parte de aquí se puede repetir varias veces y eso es lo que me permite por ejemplo definir un día como este Vale Vale Entonces si yo eliminara este más de aquí básicamente lo que estoy diciendo es que o es festivo o es programa No hay más opciones Porque no se puede no se puede repetir esta cláusula solo se puede hacer una vez Ahora bien si vas por la parte del programa nos permitiría iterar tantas veces como quisiéramos O sea si no le añadas el segundo más significa que puede ser un festivo o diferentes programas ¿no? Correcto Vale 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 Eso básicamente o sea al final esto sé que utilizo la la forma de gramática porque primero es como se estudia en ingeniería esto es una gramática no es si encaja perfectamente con la definición vuestra al final aquí pero es la mejor definición que entiendo al final no deja de ser un lenguaje mucho más restrictivo que el natural pero tenéis que ser capaz de interpretarlo ¿no? Al final a veces lo que pasa con estos documentos es que choca vuestra interpretación como ser humano con la interpretación del documento también hay que tener en cuenta como comentaba en el vídeo que esto no deja de ser un lenguaje para pasar información máquina a máquina normalmente o es como se crea inicialmente después se ha usado para otras cosas pero principalmente para eso pero es una muy buena pregunta Carlota además yo sé que de hecho te puedo garantizar que durante este problema tal como lo veis aquí creo que estuvo como 3 o 4 años en la asignatura y todos los alumnos tenían el problema con este segundo más vale no es nada raro por eso hacía hincapié un poco en el vídeo porque primero se añadió artificialmente segundo quizá propósito para generar un poco de duda para que el estudiante se pudiera esforzar en entender los paréntesis y los y los máses que es la parte complicada de los DTD no hay nada más los DTD no tienen mucho más vale y luego tenía otra pregunta no es ya tanto de este DTD sino del que salía similar en la PEC que tuvimos que hacer y es cuando se añade el atributo CAN es como si fuese el atributo nombre del canal ¿no? correcto y entonces ¿por qué se pone dos veces? porque aquí por ejemplo vemos canal que puede tener un nombre y un día pero luego a su vez también está el atributo CAN vale una cosa son los atributos y otra cosa son los hijos de ese canal ¿vale? o sea cuando tú ves esta definición aquí ¿verdad? yo estoy diciendo aquí que el canal está compuesto por un nombre y un día o muchos días hasta ahí estoy diciendo simplemente que es el árbol o sea canal es el padre y nombre y día son sus composiciones o sus hijos cuando tú defines un atributo del canal para empezar primero se decide como un atributo está dentro de la etiqueta y no se hace porque esto es a ver si se acaba de explicarlo de forma sencilla porque esto ya viene respecto a estructuras de datos hay veces que tú lo que no quieres tener es información como hijos como si fuera un árbol eternamente hay información que la quieres asociar directamente al canal al nivel de canal pero no tiene no tiene digamos suficiente entidad o no le quiere dar suficiente entidad al identificador de canal imaginemos que can no deja de ser un identificador de canal el número 12 en tu mando a distancia o tu número 2 en tu mando a distancia tú entiendes cuando definen esta gramática que eso no tiene suficiente entidad entonces lo puedes definir como un atributo de lista entonces dices el canal tiene un atributo interno que es can podríamos haberlo definido de manera diferente y haber dicho no canal tiene can nombre y día es totalmente válido pero el que decidió el que definió este DTD decidió que no lo quería así al final recordar que esto es un lenguaje que decidís vosotros si os fijáis de hecho ya os avanzo que en la práctica al final tendréis que definir vuestra propia gramática vuestra propia XSD con completa libertad a mí esto me recuerda mucho como a sintaxis de hecho es lo mismo básicamente sí como los diagramas de árboles que hacíamos en gramática que se relacionaban entre sí que bueno claro ahora nosotros nos cuesta verlo así todo seguido pero bueno es la idea ¿no? aprenderlo sí al final es un lenguaje nuevo no es nada más que eso yo lo garantizo y os puedo decir que es más fácil que aprender un idioma de verdad nuevo para que yo sé que puedes chocar al principio no es sencillo pero como puedes chocar cuando aterrizas la primera vez en Londres y no hablas inglés y eso es una experiencia personal propia así que así empecé yo y así he acabado viviendo casi 15 años fuera de España bueno pues es un poco el DTD tampoco quiero que os entréis demasiado en los DTD primero porque no es algo que vais a encontrar de forma común es algo que se explica sobre todo por contexto histórico como comentaba en el vídeo es como se empieza el DTD fueron los primeros digamos la primera forma de estructurar los XML a día de hoy prácticamente como digo no se usa no es muy difícil encontrar DTD se usan sobre todo los XSD porque son gramáticas mucho más ricas y complejas como podéis ver en el ejemplo que también usé en el vídeo este nos permite un nivel de flexibilidad prácticamente brutal aquí prácticamente podéis hacer casi lo que os dé la gana y definir ficheros XML muy 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 enriquecidos dicho lo cual también se evita en la vida real que sean extremadamente complejos los XML y el motivo principal es porque cuando una máquina tiene que interpretar esta información suele requerir un tiempo y ese tiempo es valioso y se entienda que todo sea extremadamente rápido y es por ello que los XML intentamos que sean lo más sencillos posibles pero a la vez lo más ricos posibles para que podamos pasar la información de forma eficiente a veces es mejor separar información en varios XML que tener un XML demasiado complejo sin embargo en esta asignatura no nos centramos en eso primero porque es una asignatura muy de introducción y segundo porque vuestro trabajo en el futuro no es construir gramáticas de XML ni nada por el estilo en el mejor de los casos lo que hace la gente por ejemplo en Amazon que se dedica a la parte de traducción es sobre todo traducir contenido de estos ficheros y utilizamos vuestro trabajo sería en cualquier caso traducir XML eso sería principal pero bueno básicamente un poco para daros un poco de contexto Javier yo tengo una pregunta de lo de en el XSD definimos el elemento sequence y eso es que hay un orden establecido pero ese orden que es alfabético o qué tipo de orden es es que no entiendo muy bien para qué le decimos que hay un orden porque al final recordar que eso es para que una máquina entienda a otra máquina al final eso es la base el orden es porque tú quieres que siempre que se envíe información de servicio en este caso se base en nombre descripción precio y tiempo tú podrías decir oye pero es que a mí el orden me da igual como ser humano por supuesto tu capacidad de interpretar información compleja es muy elevada sin embargo una máquina es mucho más tonta ¿verdad? y tiene que ser capaz de saber en qué orden le llegan y eso también tiene una ventaja extra imagínate un atacante esto también tiene relaciones de seguridad imagínate que yo conozco que tengo que enviar nombre, descripción, precio y tiempo pero no es el orden y envío un XML a tu servicio en un orden incorrecto porque quiero modificar algo en tu sistema si no soy capaz de enviar en el orden correcto tu máquina va a rechazar ese lenguaje al final lo mismo que estoy convencido que el 99,9% habláis inglés es como el orden de los adjetivos en inglés tiene un orden preestablecido y o lo sabes o no lo sabes y es tan bizarro como que el color va antes o después del tamaño y así sucesivamente ¿verdad? se establece un orden y en cuanto tú rompes ese orden la gente sabe que no eres nativo es lo mismo aquí o sea se establece un orden y tú como creadora del XSD bueno en este caso lo creo yo decido ese orden podría haber decidido otro pero es el que decido ¿te he respondido a la pregunta? sí, sí a ver es que en este por ejemplo en este ejemplo que pone nombre descripción precio entiendo que es que tiene que aparecer en ese orden pero hay otro de XML que no me acuerdo cuál que ponía sequence y solo tenía element type me parece que hotel o un solo elemento entonces no entendía para qué tiene el sequence solo hay un elemento en ese caso podrías prescindir del elemento es probable que el sequence quedara heredado porque a lo mejor en la versión inicial de los problemas teníamos cinco atributos se eliminaron cuatro se dejó uno y nos olvidamos de eliminar el sequence también es posible pero en cualquier caso el sequence no deja de ser una forma de decirle va a haber uno o muchos elementos y los quiero en este orden especificado y como puedes ver tú puedes poner sequence y solo tener un elemento ¿por qué? porque a lo mejor en el futuro sabes que vas a añadir tres más y quieres un determinado orden al final recordar aquí lo bueno que tiene esto es que vosotras sois Dios cuando definís la gramática si tú eres la creadora del XSD eres Dios puedes decidir el orden en el que tú quieras tú eres la que decide vale tú pon las normas ¿puedo preguntar algo? por supuesto solo sobre esta cuestión yo soy Elena sobre esta cuestión del orden el orden siempre es obligatorio y tiene que ser el mismo en todo es decir en DTD en XML en XS da igual lo que sea a ver el orden respecto a los elementos dentro de un sequence sí ok estábamos hablando de los sequence en concreto la pregunta era la pregunta de no recuerdo quién la pregunta Carlota creo por voz pero no bien pues no tengo adelante los nombres entonces nos estaba preguntando que uno de los problemas que teníamos en la lista de problemas había un sequence con un solo elemento y un poco le chocaba que por qué utilizábamos sequence si solo había un elemento cuando sequence se utiliza cuando quieres estructurar un conjunto de elementos en un orden preestablecido entonces me preguntaba un poco a cuál acción de eso también un poco por qué ese orden y al final el orden es algo que tú impones como creador del lenguaje o de la gramática o de la sintaxis yendo al ejemplo que comentaba otra compañera ¿verdad? al final recordad que esto simplemente es tú estás creando un idioma nuevo y tú decides cómo quieres que tu idioma sea ni más ni menos claro pero si yo estoy transformando un XML en DTD el orden debería ser también el mismo ¿no? ¿o no? eso es una muy buena pregunta eso es una muy buena pregunta y creo que quieres decirte cuando estás cogiendo un XML y creando su DTD ¿verdad? claro es decir cuando transfieres de uno a otro el segundo debería respetar el orden del anterior yo entiendo que sí pero pero he visto que en algunos casos me salía el orden a la inversa entonces me parecía muy por ejemplo me salía en DTD el lugar donde pones los paréntesis y listas los elementos me salía al final en vez de aparecer al principio y eso a mí me parece confuso no sé si es posible o no voy a empezar primero por ciertas cosas ¿vale? si estás traduciendo un DTD como por ejemplo este a un XSD ¿vale? a este lenguaje el orden que tú estableces aquí debería estar garantizado en el XSD si si lo que lo que hacemos es yo te doy un XML como este y te digo oye quiero que me construyas el DTD o el XSD de este XML ahí estoy haciendo un poco de trampa ¿por qué? porque te estoy dando un ejemplo ¿verdad? pero no te estoy diciendo ninguna estructura de orden es decir en este caso tú podrías interpretar que yo te estoy imponiendo un orden ¿verdad? porque te estoy dando un servicio que tiene un nombre una descripción un precio un tiempo y como te doy tres y todos siguen el mismo orden tú puedes interpretarlo ¿verdad? al final la idea es que sí o sea la respuesta corta sería sí el orden debe ser debe ser garantizado en este caso desde este XML debería ser capaz de interpretar que hay un orden preestablecido entre nombre descripción precio y tiempo pero por la repetición en el caso que yo te diera imagínate que yo te doy algo así ¿verdad? te doy una secuencia tú aquí puedes decir vale voy a asumir que el nombre de descripción precio y tiempo tiene un orden pero tú no sabes primero si hay más elementos en el XSD porque solo tienes un ejemplo de servicio ya no tienes más imagínate que el siguiente servicio que yo te pasase fuera uno que tiene tiempo y cliente me lo invento no sé si tienes pero vamos efectos prácticos entonces si alguien te pasara esto ¿verdad? ya tienes más información para construir tu XSD porque ya sabes que existe una opción que es cliente que no la tienen todos los servicios pero quiero decir que al final cuando hacemos nos damos un XML y tenéis que crear un DTD o un XSD es un poco tramposo en el sentido de que es imposible saber si realmente ese DTD o ese XSD funcionaría en todos los casos porque solo tienes un ejemplo normalmente se funciona al revés se construye el XSD o el DTD y de ahí se crean los XML nunca es al revés la sintaxis siempre claro entonces es decir no se puede por eso a lo mejor el programa simplemente lo pone desordenado porque no tiene parámetros para decidir si es ordenado o no bueno tendría que ver el caso concreto si me puedes dar el caso concreto podemos analizarlo un poquito más busco lo siento es que es que si no se puede hacer offline si no me lo puedes enviar por correo luego y lo hacemos offline y lo resolvemos y si tienes una duda que puede ayudar a los demás la pongo en el foro o sea en el tablón después no tengo destreses es decir de verdad que al final mi objetivo hoy es un poco digamos no es resolver los problemas del pack 3 que os pondré las soluciones el lunes o el martes sino ayudaros sobre todo porque el pack 4 y el pack 5 vais a usar XML va a usar XSD y va a aumentar un poquito la complejidad no mucho más de lo que va a ser el pack 4 pero si me gustaría pues un poco daros la confianza que os puede faltar más que los conocimientos yo creo que es la confianza en vuestro propio conocimiento y otra pregunta sobre el sobre el de los canales podrías abrir el del canal es que en el DDT el DTD perdón tú tienes ahí en la parte de festivo barra programa yo entiendo o sea se entiende que es o festivo o programa ¿cómo se expresa eso en XML? ¿cómo se expresa la alternativa? con la opción de choice mira si vais al ejemplo de vídeo si no recuerdo mal es XS no XS ok XSD no XS perdona es que uno de los problemas nos pone una situación de esas y hay que pasarlo de DTD a XML y claro no se puede porque eso hay que hacerlo con XSD entiendo si pues se va a dar la solución concreta de ese en un segundo te la voy a abrir para que podamos ir todos juntos de respecto a la solución me parece una idea una pregunta muy buena déjame un momento para un momento de compartir mi texto tengo que abrir mis ficheros y estoy con el ordenador de la empresa y no quiero que me despidan a ver un segundo me parece una idea una pregunta muy buena déjame decírtelo porque lo es un segundo ojalá tuviera más respuestas que preguntas no lo que se espera de vosotros es que tengáis muchas preguntas y yo algunas respuestas a ser posible aquí estamos pam pam dame un segundo que no la esperaba y me has pillado ahí descolocado no 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 o sea es que si yo también estoy buscando la mía porque me acaba de actualizar el ordenador y tengo que esperar así que yo lo tengo yo lo tengo en un disco externo para evitar problemas entre a ver aquí y y Bien. Ok, fantástico. Ya lo tengo. Vamos allá. Mira, ese es el XSD concreto que traduce este DTD. ¿Vale? Lo hice hace más años que el sol. Especialmente porque en realidad es un DTD que construí yo el XSD a mano. Entonces, a ver cómo lo solucioné aquí. Déjame recordarlo. Es Día es Choice. Es la opción XS Choice, ¿verdad? Es decir, al final lo que le estoy diciendo a ver si alguien ve el pequeño truco que yo hice aquí, porque en realidad no lo traduje exactamente igual. Valida, pero no lo hace exactamente igual. Y es un problema de que hay cosas que no se pueden traducir exactamente DTD a XSD. el XSD al final me deja hacer más cosas. Me deja ser más flexible. Pero esta es la traducción. Al final lo que estoy diciendo es que tengo un elemento día, ¿verdad? Que es un tipo complejo, lo cual implica, por definición, que está compuesto por otros elementos. En este caso, utilizo un elemento secuencia, porque quiero establecer un orden. Recordar. Fecha, festivo, programa. Ya me está implicando un orden. Digo, el elemento fecha, hasta aquí ningún problema. Entonces, de aquí, como en el DTD, tenemos la opción o exclusiva, o festivo, o programa. Tengo choice, y en cuanto digo choice, me dice que los elementos que entra dentro del choice son os exclusivas. Tengo un festivo y tengo un programa. En cuanto le digo que Max the Course es Unbound, significa que puedo meter tantos programas como quiera. ¿Verdad? Es lo que está mal en esta definición. Porque además, o sea, la solución es genérica, pero no es... A mí me explotó la cabeza. ¿Perdona? Que a mí hay, cuando vi lo de Unbounded, me explotó un poco la cabeza, y entonces tiré por festivo. Vale, me parece bien. Dijimos, mira, en vez de uno, y cojo lo otro. Me parece bien. Es una opción inteligente. Mira, te cuento. Mira, cuando yo aquí puse Unbound, ¿vale? Esto lo hice para validar seguro cualquier cosa, ¿eh? Esto me valida los XMLs que pasen en el ejemplo. Pero aquí hay cuatro cositas que están un poco pilladas así, entre comillas, ¿eh? Por eso me ha gustado mucho tu pregunta, porque me hace recordar cosas que hicimos que son correctas, validan lo que pasamos, pero hay mejores fórmulas de definir. Mira. Unbound significa que no hay un máximo. ¿Vale? Lo correcto aquí hubiera sido también pasar un Minocourse a valor 1. Sin embargo, no lo puse. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué no necesito yo poner Minocourse 1? Porque ya se supone que en Maxopourse ya es... Si te ponen Bound 3 que debe haber uno, por lo menos. Bueno, si no, no puedes decir que no hay un festivo, ¿no? Exactamente. Un programa, recordad, un programa. No festivo. Vale, ¿qué más? El segundo más. ¿Dónde está ese segundo más? Afecta a ambos. Repite, no lo he escuchado bien, perdón, no sé quién ha hablado. Afecta a ambos, ¿no? A festivo y a... Sí, pero ¿dónde está ese más? ¿Dónde he puesto ese más de forma espírita? Lo he puesto... En canal... ¿Te refieres en otro sitio? No, si os fijáis, día, ¿verdad? Tiene. Festivo programa. El programa es Unbound, eso lo protegemos con Unbound, pero tenemos un segundo más aquí para permitirnos hacer cosas como este día, que era festivo y además tenía programas. Se lo has puesto a día, ¿no? Entonces, ¿lo veis? Sí. Sí. ¿Dónde está? No está. No está, no rompáis la cabeza, no está. Muy bien. Nos podías aquí tener tres horas, ¿eh? No, tranquilo, no, 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 liaros, mi objetivo no es liaros, de verdad, mi objetivo es deciros que hay elementos que se pueden hacer de manera implícita. En cuanto yo también implico secuencia, ¿verdad? También estoy diciendo que hay una secuencia de estos elementos. ¿Vale? Hay un orden, ¿verdad? Pero hay también una secuencia. Le estoy diciendo a día que puede tener cualquiera de estos, pero no estoy limitándole. En el XSD no puedo limitarles, no puedo, o sea, sí puedo limitarlo, pero en este caso, la forma, mi truco para representar esto mismo fue no aplicar ninguna restricción y por definición el XSD me permite hacer esa cochinada. De hecho, por eso se permitió, por eso nos movimos de DTD a XSD. DTD es mucho más restrictivo. Tienes que especificar todo explícitamente. Madre mía. El XSD es un poquito más complejo, pero nos permite hacer cosas mucho más flexibles. Dicho lo cual, a veces es complicado tener una traducción directa uno a uno entre un DTD y un XSD. ¿Vale? Eso es lo que iba a decir yo. Perdona, Javier, una pregunta. Si como en el ejemplo que dices del programa le metes un min o curse 1, ya se perdería el elemento choice, ¿no? Porque le estás obligando a que mínimo haya un programa. Correctísimo. Entonces ya no podías elegir festivo. Y lo más probable, déjame probarlo, nunca lo había probado, pero vamos a hacer una prueba. Yo sí me digo que lo mejor es probar las cosas. Hay una cosa que tengo que probar. Quiero probar si me va a validar si quiera. Comer se lo come. Así que significa que no, porque el choice, lo más probable, no, yo creo que lo que va a suceder es que si le hago un choice, me está diciendo que tengo que meter un festivo o un programa. En cuanto le meto un min o curse 1, lo que está diciendo es que si elijo programa tiene que haber como mínimo uno. Lo cual, por definición, es estúpido porque si elijo programa tiene que haber un programa. Supongo que por eso cuando lo hice no puse el 1. Pero de hecho debería ponerse el 1. Yo lo vería así mucho más correcto que... Vale, o sea, eso no afecta a lo anterior, ¿no? Si está cerrado en su propio elemento no afecta al elemento choice en general. O sea, el choice, el choice está diciéndome que puede elegir entre festivo y programa y cualquier cosa y cualquier cosa que yo le introduzco a festivo o a programa solo afecta a ese elemento. Vale, vale, vale. Perdona, ¿me puedes aclarar al último de min? ¿En min habría que ponerlo igualmente o...? Mira, yo a día de hoy diría que si tú me lo pones yo lo considero más correcto si más correcto existe o es correcto o es incorrecto. Pero vamos a asumir que si tú me pones esto tal como lo tengo ahora mismo en pantalla, a mí me parece que esta traducción es mucho más aproxima, más correcta a esto que estamos aquí viendo en el DTD. Sí. Por el plus. Porque el problema que tenemos es que si yo pongo unbound en el max, en realidad lo que estoy diciendo es esto. Que puede haber cero o muchos. Si tú me pones min o curl uno... Tiene que haber al menos uno. Si eliges un programa. Pero claro, si tú entiendes un poco el choice... No es necesario porque si eliges la rama de programa ¿verdad? Vas a poner un programa como mínimo si no, no habría una rama. Claro. Entonces aquí supongo que cuando lo hice en su momento lo que hice fue básicamente saltarme el min o curl. Pero dicho esto y tú me pones min o curl me parecería que está siendo explícita respecto a lo que te dice el DTD. De esta manera lo que estoy haciendo es aprovechándome del lenguaje del XSD como el XSD interpreta para garantizar que estoy traduciendo lo mismo. Pero para ser digamos 100% purista yo lo pondría. A día de hoy en aquel momento no lo puse hoy la experiencia me dice que para no liaros tanto yo lo pondría. honestamente Javier yo tenía una duda respecto a la validación sobre todo me ha pasado con los dos últimos ejercicios los de XSLT que le doy a validar y que me dice que Perdona un momento me dejas primero acabar solo con una porque la referencia Ah, sí, perdona sí, disculpa. No, no, está bien es para no liarnos no, solamente es que es decir yo entiendo cómo hay que utilizar el XS para 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 expresar el choice pero el problema es que uno de los problemas que está situado en la zona de XML te pide que pases de DTD a XML y te da una opción que solamente se puede hacer con choice entonces ¿quieres que añadamos XS a la respuesta o que no lo expresemos ese choice? No puedo resolver el problema porque lo dejo entregar hasta hoy entonces no puedo resolver el problema aquí en el vídeo si quieres mañana contesto esa pregunta en el foro No, digo que lo resuelvas digo que bueno es decir mi problema es si está en la sección de XML no, ok si no es decir esperas que ok esperas que utilicemos algo más que XML en esa sección a pesar de que déjame abrir el problema porque no los recuerdo de memoria déjame abrir el problema y intento darte una respuesta que te ayude pero sin responder el problema dame 10 segundos sí, sí no hay problema dame 10 segundos porque no es que no quiera responderte quiero responderte pero sin entiendo entiendo si es que a ver a ver te voy a poner los problemas delante y tú me dices ¿cuál es? el problema 3 del bloque de BTD y XML entonces es el problema 3 y es la parte de planeta satélite asteroide pero el problema es porque el problema 3 dice dado que el fichero de TB escribe el XML entonces yo lo que entiendo es que no podemos usar aquí el XSD no aquí tienes que hacer un XML aquí tienes que hacer un XML que siga este DTD ya está claro pero el problema es que XML no puede expresar esa alternativa o sí es que eso es lo que yo no entiendo es que no es una alternativa o sea aquí no es una alternativa o sea es una alternativa de valor como es una DT List bueno no sé qué versión has escogido es que he escogido la última que subí que lo simplifiqué lo hice más sencillo es una alternativa de valor antes de List cuando te paso vale déjame compartir esto que esto sí lo puedo responder déjame que te ponga esto déjame que te comparta esto es este el problema del que comentabais ¿verdad? y esa es tu duda ¿verdad? esta parte de aquí esto lo que se llama es una alternativa de valor es decir cuando tú cuando yo te paso el tipo cuando tú pasas un objeto y le estás definiendo el tipo solo puedes elegir entre planetas satélite asteroide satélite humano u otro y le estoy pagando un valor de defecto ¿qué satélite? ¿vale? entonces lo que hacemos aquí es usar satélite no, no usa el que tú quieras pero tiene que ser uno de estos cinco por defecto por defecto se pone satélite pero tú puedes elegir uno de ellos puede elegir planetas satélite, asteroides satélite humano u otro pero si no pero no puedes poner me he dejado algo meteorito por ejemplo como si eras meteorito en el valor tipo ¿verdad? cuando intentaras validar te fallaría ¿por qué? porque el objeto tipo perdona el tipo no te permite no te da la opción de meteorito claro lo que yo no entiendo es como utilizas eso como expresas en los atributos esas opciones eso es lo mejor de todo no te estoy diciéndote que cuando tienes cuantos elementos tienes cuantos objetos espaciales tienes que hacer y aquí voy a hacer un paréntesis of the record en un video grabado que es que es viendo que hagas un xml un xml no deja de ser datos información que siga el DTD o sea tú al final no tienes que hacer más que crear un xml con objetos espaciales como por ejemplo objeto nombre tierra tipo planeta diámetro seis mil y pico kilómetros distancia distancia de la tierra cero ya está siguiente si quieres poner dos nadie te dice que pongas dos y aquí pongo un paréntesis aquí cierro el paréntesis of the record creas un segundo que sea Marte tipo planeta diámetro ni lo sé distancia de la tierra un montón sucesivamente básicamente eso es un poco lo que tenéis que hacer en este ejercicio nada más nada menos no es tan complicado como los tenías tú en tu cabeza mucho más sencillo no es que claro había visto distintas maneras de expresarlo y algunos decían que tenías que convertir que era mejor convertir los atributos en elementos y por eso para mí era muy difícil pero claro si lo sigues utilizando como atributos tiene más sentido dicho esto como hubo hubo varios problemas con el con el problema con el pack 3 debido a cuando yo estaba comiendo y pegando lo hice de pisa y corriendo fallo mío voy a ser muy flexible a la hora de revisar es decir si alguien he visto algunos compañeros vuestros han hecho sus propias versiones de los problemas si los problemas son correctos al final recordar cuál es el objetivo de la asignatura y para mí eso es lo fundamental siempre el objetivo es que para mí el objetivo final y con lo que yo me quedaría satisfecho no es que os convirtáis en expertos en xml o html o nada de esto sino si el día de mañana trabajáis con ingenieros ingenieros web que yo no lo soy ya hace muchos años que dejé esta parte podéis entender lo que os están diciendo no os sintáis incómodos por elementos que no deberían ponerlos incómodos para mí eso sería para mí eso el objetivo de la asignatura de hecho cuando Toni el gestor el creador del máster me propuso hacer esta asignatura hace ya un montón de años el objetivo siempre fue ese que al final de la asignatura os sintáis cómodos con este entorno yo te lo comenté en un mensaje yo te lo comenté en un mensaje que desde que estamos viendo todo esto ahora cuando veo por ejemplo códigos html o css me siento como más abierta como más cómoda de entiendo lo que pone aunque a lo mejor no sea una experta obviamente pero es como más conocimiento se agradece para nosotros ese es el objetivo al final entendemos que ni vais a ser ingenieros a lo mejor en el futuro pero no sois ingenieras o no tenéis a lo mejor ese objetivo como carrera pero sí que queremos que vuestro trabajo es fundamental en el mundo tecnológico como bien sabéis lo que a veces sucede es que se crean barreras artificiales debido a la falta de conocimiento entre ambos mundos y de hecho normalmente somos nosotros los que utilizamos un lenguaje más enrevesado de lo que deberíamos es por ello que esta asignatura se creó para un poco romper esa barrera esa incomodidad que os podéis sentir vosotros cuando estéis hablando con ingenieros o desarrolladores o diseñadores web para mí esa es la parte fundamental por eso soy bastante primero flexible es decir no estoy evaluando gestiones de ingeniería y segundo esta asignatura estamos dando información que normalmente se cubre en más tiempo en cuatro meses y medio quiero decir también hay que ser un poco realista en las expectativas dicho esto cada año me sorprendéis el 99% de vosotros con los resultados de las prácticas finales unos resultados increíbles es decir me dejáis ojo y plástico respecto al nivel con lo cual por eso sigo haciéndolo no por otra cosa porque cada año me ayudáis a seguir por los resultados que conseguís más preguntas tenemos a un cuarto de hora venga sí bueno lo que la que había planteado yo antes del XSLT que vemos que es con lo que vamos a trabajar en la VAC 4 a mí lo que sucede es que no me lo valida ¿cuál? ¿este? no el X el problema 2 de XSLT el de es el de los hoteles sí este de aquí no 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 me lo valida vale hacemos una cosa en tu caso concreto enviámelo y te lo envío porque yo lo que sí recuerdo es que cuando dependiendo con qué formato se copiaba y se pegaba en la versión original tenía un montón de problemas hay alguna cosa como hay cosas muy tontas como por ejemplo yo te lo envié ya lo tienes enviado pues mira vamos a ver si está a ver voy a dejar de compartir un momento mi pantalla un segundo chicos dame un momentito porque me da rabia me está todo el rato diciendo que no lo puede leer y yo pero sí lo vamos a resolver ahora mismo puede ser un pequeño fallo en el fichero previamente o puede ser otra cosa déjame que lo abra me lo has enviado a mi cuenta de la UOC sí en la primera te envié como dos remesas en la primera está ¿ah ya me lo enviaste hace tiempo? sí disculpa ¿eres Demi? no te preocupes no soy Nuria vale perdón es que no estoy viendo el xml nada nada estoy viendo lo que me han enviado Nuria Nuria pero tú me llegaste a enviar el fichero sí yo te envié los nueve ficheros pues a mi a mi cuenta de la UOC no los veo te refieres a la entrega de la asignatura a la entrega sí esa no la he bajado todavía espera un segundo ah vale es que eso cuando doy una semana extra no accedo a los ficheros para no liarme para que seguro coja los últimos que me enviáis un segundo vamos a acceder mientras tanto alguien más tiene preguntas no no problema ninguno simplemente es poder resolverlo offline si alguien tiene problemas preguntas aparte yo tengo yo tengo una duda como general cuando definimos un xsd en la primera parte cuando estamos definiendo esquema en el que nos vamos a basar o sea como se elige simplemente copiamos y pegamos uno que sabemos que ya existe o hay que realmente ir a lo de W3 y buscar algo espérate un momento a ver si soy capaz de entender lo que me estás preguntando Nuria vuelvo a ti offline en el peor de los casos vale gracias igualmente no no vamos a intentar resolver eso mira ¿te refieres a esta parte? sí yo creo vale vale muy buena pregunta mira esta parte de aquí es se supone sí o sí porque lo que estoy diciendo cuando recordad esto se crea para comunicación máquina a máquina tiene que tener una cierta estructura la estructura obligatoria es estas dos cosas y su cierre vale del xsd eso es lo único que es obligatorio ahora vamos a discutir un poquito esto esto sí que tiene un poquito de se tiene que interpretar aquí lo que estoy diciendo a la máquina que lea esto es que yo lo que estoy siguiendo es el formato de xml esquema que propone el w3 consortium que es el estándar de facto para internet sin embargo sin embargo tú como hace muchas empresas por temas de seguridad no sigues el estándar sigues tu propio xml esquema es decir podríamos cambiar esto por otro tipo de esquema no tendría por qué ser el del 3 w3 consortium vale ahora bien dicho lo cual es muy raro hay empresas hay empresas y personas que deciden crear su propio digamos estructura pero eso tiene muchas implicaciones los cuales están fuera del del curso y creo que si fuéramos por ese camino os voy a liar más que ayudaros era un poco saber eso y por ejemplo porque en algunos ejemplos sí que ponía el element for default pero en otros no y saber hasta qué punto o qué hacía falta para en realidad me acuerdo que había uno perdón no no sigue sigue por favor me acuerdo que había un problema que no se me validaba y entonces lo que hice fue como borrar el esquema y poner otro que encontré en un ejercicio de internet ya funcionaba entonces no sé hasta qué punto para qué sirve el element for default vale esos dos atributos a ver cómo lo explico sin tampoco liaros más de lo que quiero no liaros ese tipo de atributo lo que nos permiten es configurar entre comillas cómo interpretar el esquema que estamos utilizando de construcción el esquema de construcción no liarlo con el esquema que definís aquí vale vale esto simplemente esto es vuestra gramática vuestra sintaxis utilizar el ejemplo que más os sirva esto lo único que estoy diciendo es está parametrizando o está definiendo elementos en el esquema estos dos que utilizo yo el qualified para elementos formados y atributos unqualified para elementos para atributos es porque lo que estoy diciendo es que yo cuando define elementos los quiero hacer los quiero hacer cualificados es decir los tengo que definir de forma explícita los atributos no necesito hacerlos vale pero simplemente le estoy diciendo a la máquina que cuando lea esto lo interprete con estos valores vale en todas las prácticas que hacemos en esta asignatura esto lo dejo siempre igual o intento dejarlo igual si no sale igual es porque al copiar y pegar a veces se me olvida y obviamente por defecto profesional a veces no me presto atención a esos detalles que vosotros sí porque es la primera vez que los veis y en mi caso pues muchas veces me los olvido porque hace millones de años que los veo lo cual no eso no es una justificación simplemente es una explicación no me quiero justificar porque es error mío deberían estar siempre en esa asignatura porque siempre utilizo la misma estructura para todos nuestros XML vale esa sería la estructura siempre es así vale 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 y para no liaros entender lo que es así pero de cara a vuestra digamos a vuestra comprensión entender que esto simplemente define la estructura de XML que vamos a usar por debajo de XSD perdón y esto es lo que realmente debéis prestar atención un poco la estructura esto es lo que da la estructura del documento XML que vamos a usar luego nos quedan 5 minutos Nuria vuelvo a ti vuelvo a ti a las 10 de la mañana que a las 9 tengo la clase de mi hijo no te preocupes vuelvo a ti cuando baje ahora que ya sé cuál es el problema si lo tienes en consideración si puede haber un error o algo te lo agradezco tengo todo en consideración Nuria lo puedo garantizar creo que soy bastante no me has pillado cuando justo me convertí en profesor en España entonces era bastante más maniático que lo que soy ahora os sorprendería cómo mejora cómo mejora uno con la edad con lo cual no os preocupéis suelo ser bastante vuelvo a decir lo que he dicho antes no me quiero repetir demasiado soy consciente qué tipo de asignatura tenemos y también vuestro background y como he dicho el curso estamos dando un curso hiper intensivo como os digo siempre me dejáis ojo y plástico con los resultados finales hay una compañera que no quiero desvelar su nombre me ha pasado una página web de si no lo dice ella una página web que ha hecho ella para el negocio familiar y que me ha dejado impresionado y esto lo ha hecho hace ya una semana y media quiero decir no me has acabado el curso y ya se ha atrevido a hacer una página web personal para el negocio familiar que me ha dejado impresionado y para mí eso es lo que al final motiva para hacer la asignatura porque en realidad es la parte más interesante es decir la asignatura siempre me ha gustado por eso y solo tener muy en consideración este tipo de elementos cuando evalúo vuestras entregas dicho lo cual hasta ahora las entregas son muy buenas como casi todos los años mira otra pregunta que se me acaba de ocurrir sobre el problema 2 de XSD lo siento si a lo mejor hay una versión nueva porque es que no pero en el simplemente tengo una pregunta sobre por ejemplo en el ejemplo del element name nombre type string en la segunda parte pone element y entre el elemento el nombre del elemento que es día y aparece max occur unbounded no debería ser al revés o eso es posible es que eso no entiendo es decir no debería aparecer max occurs unbounded después de día vale por ejemplo en este caso eso no serviría de ejemplo en este caso es programa pero da igual al final tu pregunta es si max occurs tiene que estar antes o después del nombre es que yo entiendo que tiene que estar element y name junto o no claro parece que no porque fin todos en realidad da igual o sea la estructura dentro de lo que son mira dentro de lo que son los símbolos menor y mayor ahí puedes perdona voy a ser mucho más preciso después de x dos puntos element y hasta que cierres la estructura o sea los elementos que tienes que poner que son name y type y otros y otros opcionales como max occurs el orden da igual ¿por qué? porque al final cuando la máquina lo interpreta lo que coge es todo ¿verdad? y busca hay name vale dame el name hay type hay type muy bien hay otros atributos y los va cogiendo no le importa en qué orden estén esto es lo que se llama en ingeniería un diccionario un diccionario no nos importa el orden en el que vengan los elementos si los elementos están ok gracias es una magnífica pregunta normalmente volviendo a tu pregunta inicial a mí me encanta lo que acabas de decir me encantaría que tú fueras organizada más que yo y pongas element name type y otros atributos ¿por qué? porque eso es como debería ser eso es lo que se llaman buenas prácticas el problema es que cuando el problema es que a veces uno no sigue sus propios consejos como en este caso yo y no sigue los órdenes correctos dicho ¿por qué? porque nos permite porque nos lo permite el lenguaje pero dicho lo cual si tú eres más disciplinada que yo por favor sigue name type y otros por favor es como por ejemplo en este caso del atributo k ponemos nombre tipo y uso eso se llama una buena práctica esto sería una mala práctica no incorrecto pero es una mala práctica en el sentido de que es menos menos visual lo correcto sería nombre primero y otros elementos después pero la mala práctica no tiene nada que ver con la validación aunque esto fuera una mala práctica no daría ok vale es que es completamente correcto claro como no sé eso a veces pienso que el problema es ese o sea no identifico me es muy difícil distinguir entre malas prácticas y errores no sabes como totalmente totalmente lo entiendo perfectamente al final recordad que también la pack 3 os tengo que pedir disculpas por el caos de un poquito de las tres versiones que tuve que crear para por copia y pega mal voy a seguir el consejo que me dio una de vosotras y a partir de ahora os voy a subir siempre ficheros base los que tengo yo como de los problemas para que no haya ese tipo de dudas y problemas varios vosotros habéis pagado un poquito también el patio que es la primera vez que montamos esta asignatura de nuevo la hemos montado entera nueva y eso tiene siempre unos pequeños penalizaciones la parte beneficiosa es que sois los primeros que hacemos una clase online como esta sois los primeros porque tenéis vídeos de 40 minutos con contenido o sea que hay pros y contras como todo en la vida bueno y de los errores aprende también no, ya, ya no me lo tomo como nada ya tengo demasiados años en la industria como para que me fustigue por unos errores no os preocupéis por eso me sabe mal por vosotros no tanto por mí como por vosotros porque entiendo la frustración de la primera vez y no saber si el error es vuestro y os cuesta más verbalizar que el error sea mío ahora dicho lo cual lo bueno de tener profesionales al otro lado y no estudiantes de 20 años sé que muchos vosotros los tenéis pero gente que ya tiene digamos una experiencia educativa previa entendéis que yo también puedo cometer errores lo cual me ayuda bastante a corregirlos de forma rápida bueno chicos os voy a tener que dejar e intentaré montar una segunda sesión como esta dentro de un par tres semanas similar de cara a enfocarnos a la práctica final donde la práctica final ya os avanzo que será un compendio de todo lo que hemos aprendido HTML xsd xml y habrá punto extra por javascript que no lo hemos dedicado mucho pero por eso es un punto extra y solo una cosa más cuando es la fecha entonces ahora de entregarte este es hoy o mañana el pack 3 el pack 3 tenéis hoy hasta medianoche dicho lo cual yo no voy a abrir vuestros ficheros y esto lo digo porque el vídeo va a estar grabado pero el pack 3 no lo voy a abrir yo hasta el domingo por la noche el lunes para ser honesto por lo cual si alguno quiere aprovechar este fin de semana para darle un repaso en función de lo que hemos revisado hoy o preguntas que tengáis de última hora yo hoy miraré la página de la UOC en un par de horas si hay preguntas y tal o consultas las resolveré pero como sabéis durante el fin de semana no miro nada de la UOC lo hago por dos motivos primero salud marital y segundo segundo salud personal así que evito mirarlo siempre los fines de semana pero sí que os digo que bajaré las entregas el lunes en el peor de los escenarios o el domingo por la tarde yo tengo una duda muy rápida pero muy rápida muy rápida la evaluación de la PAC 2 ¿la subiste? ¿me la subiste? ¿te olvidaste? ¿pasó algo? no, no subida no está subida tengo pendiente de subirla me quedan unas cuantas prácticas por corregir creo que me quedan 5 o 6 de acuerdo vale pero las tendréis pronto es que normalmente quiero subirlas cuando tenga la solución preparada una solución que me guste normalmente intento usar una de las vuestras porque normalmente son menos son más fáciles de defender porque vienen de un estudiante del mismo nivel entonces pero no está pendiente de subir pero subirá en breve vale gracias si solo me falta apretar si solo me falta 5 creo que por corregir y apretar el botón de publicar las demás los tenéis todos corregidas vale gracias muchas gracias por la clase eso muchísimas gracias por tu tiempo un placer hablamos espero en 2 o 3 semanas antes de la entrega final gracias nos vemos adiós adiós igualmente adiós 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 adiós